Dios es creador del mundo en derredor y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios sólo Dios Dios sólo Dios nos da su luz en la oscuridad y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará es Dios y sólo Dios Dios tan sólo Dios es digno de el trono universal que toda la creación le adore le adore sin cesar a Dios tan sólo a Dios Dios tan sólo Dios será el gozo que en el cielo habrá nuestro corazón nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y sólo Dios 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 tan sólo Dios es digno del trono universal que que toda que toda la creación le adore sin cesar la creación le adore le adore sin cesar a Dios tan sólo que toda la creación le adore sin cesar adiós adiós tan sólo adiós tan sólo adiós tan sólo adiós la 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 Gracias.